Y que suene la guitarrita de los chupetones Dicen que eres hechicera, con tu belleza dominas A todos los hombres que te dan amor En mi siempre has logrado, dominarme con tu hechizo Tu has embrujado mi corazón Hechicera, hechicera, me has embrujado el corazón Hechicera, hechicera, con tus hechizos de amor Hechicera, hechicera, me has embrujado el corazón Hechicera, hechicera, con tus hechizos de amor Bailamos cuando quieras chiquito Dicen que eres hechicera, con tu belleza dominas A todos los hombres que te dan amor En mi siempre has logrado, dominarme con tu hechizo Tu has embrujado mi corazón Hechicera, hechicera, me has embrujado el corazón Hechicera, hechicera, con tus hechizos de amor Hechicera, hechicera, me has embrujado el corazón Hechicera, hechicera, con tus hechizos de amor Dicen que eres hechicera, con tu belleza dominas A todos los hombres que te dan amor En mi siempre has logrado dominarme con tu hechizo Tu has enrucado mi corazón Hechicera, hechicera, me has enrucado el corazón Hechicera, hechicera, con tus hechizos de amor Hechicera, hechicera, me has enrucado el corazón Hechicera, hechicera, con tus hechizos de amor